El otro mundo Bueno gente, en este video vamos a ir a... El otro mundo Y... ¿Qué tenemos que hacer primero para ir al otro mundo? Bueno, primero tenemos que encontrar... Estas cositas de aquí Tenemos que tener estos fragmentos de llave Son 5 fragmentos de llave Fragmento de llave de oscuridad B Fragmento de llave de oscuridad D De oscuridad C De oscuridad E Y de oscuridad A Entonces luego que tenemos estas 5 fragmentos de llave Que los botan los voces del World Room Descubierto Para entrar ahí tienes que hacer mínimo nivel 100 Vamos aquí al artesano Anticlip Combinado Y le damos clic acá En donde dice... Eh... Aquí Objeto raro Es el segundo objeto raro Y acá donde dice llave de oscuridad al otro mundo A mi me sale para sacar 4 porque... Bueno, pide uno de cada uno y yo tengo 4 fragmentos de oscuridad B Y es como... Como que la E y la B es lo menos que tengo Esto puede ser a veces el A, a veces te puede tocar el C Como que tiene más fragmentos de uno y te faltan unos fragmentos del otro Pero... No pasa nada Eso lo obtienes aquí en el Work Room Descubierto De aquí con esta llave te puedes ir al otro mundo... No... ¿Por qué? Porque ese otro mundo es distinto Para entrar a ese otro mundo tenemos que sacar otra llave Así que... Esta llave de oscuridad es como un laboratorio parecido al del otro mundo Pero... Con este... Se entra con... Con las llaves de aquí no Con las llaves de oscuridad Bueno, tenemos que entrar primero al Work Room Una vez acá Una vez acá Tenemos que... Ir por un camino Hasta seguir... Al Portal Eso Que digamos Es tipo... Es tipo un calabozo Es tipo... Guarea de Germeco Algo así Solo... Tienen que seguirme por acá Nos vamos de frente De frente Y aquí sale... Sale un boss Que... Se demora un poquito matarlo Pero... También dropea buenas cosas Es más el fin de semana Que estamos en todo por 10 Eh... Rueda de la escena Al fin me acuerdo si este es el... No... Acá le voy a buscar un buen rack Ay... Debe ser un buen jack Aquí debe ser Aquí... Listo... Vamo por aquí... Por así no saben related Este los... Este mapa tiene un montón de... Se aparece como que en pequeños espacios A ver, por ejemplo, ven como que acá el mapa está cambiando la base Eso significa que acá hay un boss ¿Vieron? Ese tipo de bosses son los que buscamos ahora En este caso este boss nos dio pura fragmento de llave de oscuridad E Y eso nos va a servir para hacer más llaves Como vieron ahora solamente faltan encontrar más fragmentos de llave de oscuridad E Matando a otros bosses que se encuentran por aquí O mini bosses se podría decir Y los fragmentos de llave B De ahí también me faltan para hacer más llaves Entonces estamos en esta parte de aquí, ¿no? Nada más pasamos acá al lado del portal y vean a ver cómo se consume la llave C3 De lo que teníamos cuatro, deberíamos tener tres Uff, bueno acá luego es un inconveniente Me había perdido de necromancer Ya más o menos sé por dónde hay que ir, ¿no? A ver, primero los botan acá del mapa, vamos por aquí Y bueno ahí tenemos el inicio Es un mapa, una figura ahí bien bonita Coordenadas 34 y 37 El primer lugar donde tenemos que ir es a la derecha Luego de aquí también vamos a sacar la derecha Aca, también a la derecha Otra vez derecho Y aquí vamos a la derecha también Porque ya no hay otro camino Aquí sí tenemos que ir a la izquierda Muy importante Ahora tenemos que ir hacia la derecha Que es la puerta atrás de una biblioteca De una biblioteca Y de ahí no queda otro camino más que ir hacia la derecha Y listo Estamos aquí, ¿no? En la localización del boss Pero ahora la cosa es encontrar al boss Porque demora para bañar el bicho Y también no morir Porque tienes que bañar con una buena armadura por aquí Bueno, este es el camino para venir hacia acá Y aquí lo que dropean estos bichos Estos mobs Cuando los matas Se van a dropear unos fragmentos Para que ahí Enjaste el El pase o algo así Como la llave Para el otro mundo Y parece que te pide bastante De estos cristales Aquí Cristales con forador O sea, primero matas Una cantidad de mobs Para que Crees esta llave de oscuridad Al otro mundo Luego vienes a este Supuesto otro mundo Que en realidad es el cromancer Para dropear estos cristales mágicos Cuando tienes que dropear Yo se lo dejo en mi imagen Y luego de ahí Vas a tener El pase Que es tipo una llave Distinta Que parece tipo una roca mágica Por lo menos así Parece un salió al latino Y con eso sí Le das el portal Y te vas al otro mundo Pero eso va a ser En otro video Así que Por ahora Voy a tratar de Cambiar canales A ver si me lo encuentro al boss Y puedo grabar Como es más o menos Bueno gente Para que vean Aquí más o menos Está Allá el dark master Dark master queen Que se necesita hacer Level 104 Que se me ve como el mío Para Para no pegar De muchos cerrados Estoy en el canal 5 Y a buena hora Que me lo he encontrado Porque Hace un rato Estaba cambiando canales Y no lo encontraba Hasta que por fin El canal 5 está Lo malo Es que Ahora este feo Está como Está como Muy difícil De matarlo Y se demora Bastante Ya le había sacado Un 10% Pero me pegó A dos críticos Y me hizo Portear con La poción de boss Así que Hasta que se cura Ven como ven Ya se ha sacado Para curar todo Así que He llamado A un amiguito De mi clan O del clan Donde estoy yo Para que me eche una mano Ahora esperamos Que venga él Y lo bajamos A ver Que tal sale Somos No Que tal sale Que tal sale Que tal sale Que talte Que tal Dos Tiene Gracias. 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 Gracias.